Si estás pensando pasar tus vacaciones al aire libre, ten cuidado. La playa y el campo están llenos de animales dispuestos a darte un mordisco. Hoy enlace la lista de animales que te pueden picar este verano. Orugas. En algunos lugares se la denomina procesionaria, porque se desplazan en procesión formando una fila. Podrás verlas en los troncos de los árboles en el suelo. Estas pequeñas orugas están cubiertas por unos pelillos urticantes que lanzan como si fueran flechas y que pueden dejar de la piel como si fuera un doloroso alfiletero. Pez piedra. Este pez, que habita en el océano Índico, es uno de los animales más peligrosos de la Tierra. Está recubierto de unas pequeñas espinas que guardan un veneno más potente que el de la víbora. Este pez suele estar en el fondo y puedes pisarlo al confundirlo con una piedra. Arañas. Los humanos convivimos con las arañas de forma habitual, aunque tú no las veas, así que de vez en cuando va una y te pica. Producirá dolor, es cozor, pero a menos que vivas en el Amazonas y te encuentres una tarántula, la cosa no pasará de ahí. Víboras. En verano hay que tener especial cuidado con los reptiles. Salen de sus madrigueras con el calor y aunque huyen del ser humano, cuando se sienten amenazados, pueden morderte. Las víboras están dotadas de dos colmillos huecos que clavan en su víctima y le inyectan un veneno. Y no te olvides, si no se trata con un antídoto, puede ser mortal. Mosquitos. Aunque estemos acostumbrados a convivir con ellos, la picadura de un mosquito no carece de importancia. En países de América del Sur, Asia y África, pueden transmitir enfermedades tan graves como el dengue o la fiebre amarilla. Así que aléjate de aguas estancadas y rocíate con una loción anti-mosquitos. Mejor prevenir que curar. Garrapatas. Si creías que las garrapatas solo atacaban a los perros, deberías saber que también te pueden picar a ti. Las garrapatas introducen su cabeza en la piel del animal para poder alimentarse de su sangre. Y a medida que van bebiendo, su cuerpo se va haciendo más y más grande hasta doblar su tamaño. Uy, qué asqueroso. Erizo de mar. Si caminas por las rocas no te olvides de ir calzado. Es muy fácil que por accidente pises uno de estos animales y veas las estrellas. Las espinas de los erizos de mar suelen ser ponzoñosas y pueden producir dolor agudo y hasta cierto entumecimiento de la extremidad. Así que ya sabes, extrae la espina y desinfecta la zona lo antes posible. Pulpo de anillos azules. Su veneno es increíblemente potente. Tanto que es capaz de matar a una treintena de humanos con solo una dosis. Este veneno paraliza los músculos provocando la asfixia y la consiguiente muerte. Y para terminar, el animal que más fallecimientos provoca entrebañistas. Si algún día estás nadando en el mar y ves una bolsa de plástico flotando, fíjate bien porque puede ser una medusa. Sus tentáculos están repletos de células urticantes que pueden fastidiarte el día de playa si entran en contacto con tu piel. Si te ocurre, no olvides lavarte con agua de mar e ir corriendo al socorrista para que te hagan una cura. ¿Y a ti? ¿Te han picado bichos este verano? Déjalo en los comentarios.